Sol, iniciamos con Ana Rodríguez, que quiere descodificar un piste en la hipótesis. Ok, hola Ana. Sol, buenos días Sol, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias, señora. Ok, dígame usted. Mi nombre es Ana Raquel Rodríguez y tengo diagnosticado un piste en la hipótesis. ¿Desde cuándo lo tienes? Lo tengo hace 5 años. ¿Y sigue estando ahí el piste? Sí, hasta la última resonancia con contraste que me hicieron, está ahí, no ha afectado todavía los, ¿cómo se llama? Lo de la vista. Pero está ahí quietico, adiós, gracias. Ok, ¿qué te impide ese quiste hacer? Ejercicio. Si yo hago mucho ejercicio, siento presión en la cabeza. Si haces mucho ejercicio, entonces te duele la cabeza. Sí. Sí, ok. Cuando nosotros hacemos masa. ¿Para qué? A ver, sí, cuando nosotros tenemos un quiste, es hacer masa. Sí, es masa. Es masa, ¿sí o no? Sí. Ok, cuando hacemos masa es porque lo que nosotros tenemos de masa no es suficiente. O sea, la masa que tengo de forma natural no es suficiente. Entonces, necesito hacer más masa y por eso hago un quiste. Pero un quiste está relacionado con cólera, rabia e ira. Dices que te lo diagnosticaron hace 5 años. Sí. Antes de que te los diagnosticaran, ¿recuerdas un evento como el que te estoy diciendo? Donde estuvieran, estuvieran involucradas ese tipo de emociones. Creo que sí, pero había como más dolor que rabia e ira. Más dolor. Tenías dolor por el evento que estaba sucediendo. Sí. Ok. Mucho. Ok. Cuando nosotros tenemos dolor, cuando nosotros tenemos una emoción al frente, el dolor, Ana Raquel, no es otra cosa más que el grado de culpa. Por ejemplo, cuando alguien fallece, tenemos dolor. Uno es por el apego y otro es por la culpa de lo que pudimos haber hecho. Ese es el nivel de dolor que tenga en la parte del órgano que sea, es el nivel de culpa que creo tener. Porque el dolor no me viene de fuera. El dolor es mío. Me lo doy yo. Déjame ver tu cara y un poco más, porque si no, no te puedo leer. Tú lo sabes. Ana Raquel fue mi compañera en PNL y sabe de lo que le estoy hablando. Sí. Sí, claro. Ok. Entonces, si tú tienes dolor aquí, atrás, ¿qué tenías? ¿Qué otra emoción había? Tristeza. Tristeza. ¿Y si estoy triste, atrás de la tristeza? También ira y rabia, claro. Ok. Ahí la tienes. ¿Sí? Dime cuántos años tenías. Cinco años atrás, 58. 58. Dame la mitad de 58. La mitad de 58 es, ahora me puso, sí. 25. Restemos. Mitad de 50, 25. De 58 tenía 29 años. 29 años. ¿Qué te pasó a los 29 años con una emoción parecida a la que se sucedió a los 58? Dolor, tristeza. Ajá. ¿Qué te pasó? Sí, ¿qué te pasó a los 29 años? Un evento parecido. Sí, fue un evento parecido. Ajá. Cuento el tiempo. Cuento, cuento el evento. Sí, dime qué te pasó. Estaba en la inestabilidad de tener hogar o no tener hogar con Luis Eduardo. Ok, 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 para ahí, la presa. Atrapar la presa. Ajá. O sea, el hogar es atrapar la presa. ¿Cierto o no? A los 58 cuando te diagnosticaron era, el dolor que tenías era porque no he podido atrapar la presa. Y no me has dicho, ¿qué pasó? Y no me has dicho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No. Era por una situación que sucedió entre Luis Eduardo y mis hijas. Ok. Y yo fue la que sufrí la situación. Claro, porque eres el director de la orquesta. Y la hipófisis es el director del cuerpo. Ah. Es el director de la orquesta. Ahí está atrapar la presa. O sea, ¿quién es la presa? Tú lo dijiste, la situación entre Eduardo y tus hijas. Sí. Y a los 29, la presa. La situación entre Luis Eduardo y yo. La casa. Porque tú eres el director. Ajá. Ok, tú tienes programa masculino. Sí. ¿Me equivoco? ¿Y por qué te tocas atrás? Porque me dio. Porque te pegó, te pegó, claro. Te acaba de pegar. Dime la mitad de 29. La mitad de 29, 29, 18, son 10. Tenía 15 años, 14, 15 años. Ok. Entre 14 y 16 años. ¿Qué te pasó? Ay, me tocó la carga de todo. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Porque, o sea. Ah, ok. Te tocó la carga. Te tocó la carga de la casa porque mi mamá la operaron. Mi hermana tuvo el niño, la empleada que embarazaba, estuvo enferma. Entonces, me tocó toda la carga de todo. Mercad, lavar, planchar, atender a mi hermana, mi mamá, todo. O sea, eras el director de la orquesta, pero los músicos desaparecieron. Sí. Y el acto tiene que seguir. La función se tiene que presentar. Ok. Sí. Entonces, la carga la traes tú. Ahí está. Sí. Mitad de 14 y medio, mitad de 15. Mitad de 15, son 8 y medio. No, 7 y medio. Ok. El cerebro no se equivoca, señorita. Dígame, ¿qué le pasó a los 8 y medio? No es que usted no sepa restar. Es que el cerebro dice, no, fue a esa mitad, fue a este, en esta edad. ¿A los 8 y medio? Sí. Pues es que había tantos peleas en la casa y todo, que yo era como la que, sí, llevando siempre la batuta, qué cosa. Sí, yo era la que controlaba a mi papá, regañaba, por todos los problemas que existían, sí. Ok, una niña de 8 y medio, ya estaba convertida en director de orquesta. Ok, era la que llevaba la batuta. Siempre la he llevado. Lo está diciendo, exacto. Bien, como, o sea, siempre la has llevado, por lo tanto, el director de orquesta, que es la hipófisis, se desgastó. Y el cerebro dice, no entiendes, entonces te hago masa. Y te voy a decir, Raquel, en la primera fase se hace la masa y en la segunda sola se desintegra. ¿Por qué no se ha desintegrado a pesar de los medicamentos? Porque mantienes el programa activo. Sí. No te habías dado cuenta, pero ya te diste cuenta. ¿Te recuerdas algo, espero sí, entre 4 y 5 años? ¿En los 4 y 5 años? No, a los 4 años era como la niña chiquita, no había nacido mi hermana, entonces era como la chiquita, la consentida. A los 5 sí ya entró mi hermana. Ajá. Ya no era como la consentida. Ajá. Pero sí era la propiedad de mi papá, que se puede decir que mi papá fue el que me dio el rol de llevar la batuta. Ok. Tu papá te se dio la batuta y tú la aceptaste con mucha alegría y amabilidad y pues te dio poder. Eso es tu parte consciente. Pero tu parte inconsciente dijo, no señorita, es demasiada carga. Si usted no le aminora la carga, le hago el quiso. Porque necesita masa para poder llevar tanta carga. Y si usted no entiende, se lo puede convertir en otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar todo, cambiar. Exacto. O sea, seguir con las indicaciones que diga el médico. Y tú me dices, tú y yo tenemos contacto, tú me dices qué pasa dentro de un tiempo. ¿Tienes alguna otra duda? No. ¿Quedó resuelto o no? Dime. Sí, que ya sé qué tengo que hacer. Ok, perfecto. Me parece perfecto. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya hiciste ese clic. Ahora, si el quiste se mantiene, es porque tú lo quieres mantener. Y porque tienes una ganancia secundaria. No, ganancia. O sea, en caso de que lo sigas teniendo, es porque tú quieres que todo mundo te siga considerando el director de la orquesta. O sea, aquí la que parte y reparte en esta casa, soy yo. No, no, no quiero eso. Ok. No quiero seguir eso. Perfecto. Eso es todo. Gracias, Sol. Con gusto. Con mucho gusto. Un abrazo. ¿Por qué te reirás? Porque me hiciste retroceder en el tiempo y ver que he traído eso en forma consciente. Así es. O sea, la bio se trata de hacer consciente lo inconsciente. Sí. Nuestro consciente lo tenemos entre un 6, entre un 0 y 6%. Eso es lo que tenemos de consciente. Eso es lo que decimos que hacemos con libre albedrío y porque me da la gana y porque lo quiero hacer. Es eso. Es eso. Pero el 95% es inconsciente. De hecho, todas las decisiones que tomamos, las tomamos de manera inconsciente. Por eso después...